...es como patógenos, que desde hace mucho tiempo viene trabajando en el uso de los Baculovirus para como agentes de control de plagas de interés agronómico. Entonces lo que se hace generalmente cuando las estaciones experimentales o gente que trabaja en las universidades encuentra bichos muertos, producidos por episodios, se analiza el material en una primera instancia y se ve que son Baculovirus, se envían al laboratorio en donde se hace todo lo que es la caracterización biológica y molecular. Hoy en día hay productos a base de Baculovirus que se han utilizado a gran escala para control de plagas agronómicas y se utiliza bastante en producción orgánica. Y la nueva línea de trabajo con la que se viene haciendo estudios desde hace aproximadamente dos años es la línea de silenciamiento. Se empezó a trabajar en el marco de un convenio de vinculación tecnológica con las provincias algodoneras y se está utilizando actualmente, está en etapa experimental, para el control del ticudo algodonero. También, bueno, en base a los resultados que habíamos obtenido con el ticudo, empezamos a utilizar también el silenciamiento génico para encontrar el control de otras plagas como es anticancia gematralis, tipo de hipotera fugiperda y más recientemente empezamos a trabajar para el control de patógenos de insectos benóficos como las abejas y de barro. Así que, bueno, son varias líneas. El grupo tiene mucha experiencia en el tema del uso de Baculovirus y ahora estamos trabajando con el tema del silenciamiento.